Hola, pero gracias por lo de protagonista Pero faltaba más, señor Me gusta ser protagonista Muchas gracias, muchas gracias Bueno, los escucho, Bárbaro Por suerte, casi nada Como si estuvieran adentro de una lata Y muy, muy, muy lejos Pero no importa, pero no importa Vamos a ver si lo podemos arreglar Nosotros a vos te escuchamos, Bárbaro Me gusta que me escuches, Bárbaro Eso me gusta Genial Bueno, gracias por invitarme No, todo bien Gracias a vos por aceptar la invitación Bueno, contanos un poco sobre Chicos Feos Y sobre este restreno que se viene Chicos Feos es el cierre de una trilogía Es parte de tres obras que se llaman Chicos Lindos Que fue la primera Chicos Malos, la segunda Y esta última, el gran cierre De una performance que habla sobre la identidad La construcción de la identidad del hombre Y todas las temáticas que aborda la obra En este caso sobre la fealdad Tienen que ver con la construcción de esa identidad Y esas cosas feas que nosotros encontramos en nosotros Y que cuando las aceptamos Nos convertimos en seres felices, reales y libres Buenísimo Bueno, contanos un poco cómo fue trabajar con el director Ah, fatal Una experiencia espantosa, la verdad Nos pega Nos pega Nos escupe Tuvimos un proceso de creación de un año y medio Tremendo Un año y medio Fabricando esta performance a partir de la historia De los propios actores Y de la dramaturgia del director Nos encerramos en un laboratorio teatral Y creamos En un año y medio Una performance de una hora Sobre Toda la temática que te estaba comentando Pero Espérate que me están llamando Para desmentirme seguramente Pobre Debe ser Gabriel Gavila Debe ser Gabriel Que me está llamando para desmentirme Sí Y Y me perdí Y la pasamos bomba Bueno, me parece muy bien Te cuento Yo estoy acá con mi equipo Con Marta y con Marcelo Que seguramente te quieren hacer alguna pregunta ¿Querés arrancar vos, Marta? Te lo paso a Marcelo Bueno, Marcelo Que siempre tiene todo el tiempo para preguntar Hola Hola, Leandro ¿Cómo estás? Marcelo Morato te habla ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos Igualmente Primero, antes que nada Felicitarte Porque son No son temas muy livianos Los que tratan Y está buenísimo Me imagino que Chicos Feos En algún punto Hará alguna Algún paralelismo Con la historia del patito feo Que después se termina transformando En un cisne Y justamente eso ¿Qué es lo que pasa cuando Uno abre las salas? Supongo que irá por ese lado Bueno ¿Qué pasaría si el patito feo No se convierte nunca en un cisne? Esa es la historia Que nos contaron Re Disney Hermosa historia El patito feo Se convierte en un cisne Re Disney Pero la vida no es tan Disney ¿Viste? A veces el patito feo Que se queda feo ¿Y qué va a hacer? ¿Va a volar o no va a volar? ¿Va a nadar o no va a nadar? Claro Y bajo Siempre ¿Bajo qué parámetro? ¿No? Porque uno Relativamente puede sentirse feo Y para otros no Es una vara bastante Corta Y larga Al mismo tiempo ¿Qué opinás vos? Sí 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 ¿Y qué es lo feo? ¿No? Porque lo feo engloba Un montón de cosas Por ejemplo Lo feo es el fracaso Y hoy estamos atravesados Todo el tiempo Por la necesidad de éxito Éxito, éxito Todo el tiempo Buscando el éxito Atrás de ganar dinero Ser exitoso Tener buena ropa Buen auto Buena cosa ¿Y? ¿Y qué hacemos con esto? Y esa es la clave La felicidad No lo sé Y a veces Eso también La obra lo trabaja un montón ¿No? Estamos dispuestos A comprar Todo un buzón Que nos venden Y cuánta mentira Compramos A través de los medios A través de todo Lo que nos imponen Y lo que nos dicen Que debería ser Y cómo debería ser Ese éxito Y al final No hacemos nada Que nos guste Que nos divierta Que nos haga felices ¿No es cierto? Dentro de la obra Pasan por el tema Redes sociales Y lo que la gente Habitualmente vende A través de las redes sociales Que la realidad Después puede ser Una obra Totalmente diferente ¿No? Sí Hablamos de las redes sociales Este Hablamos Hablamos un poco De todo lo que nos pasa A todos ¿Viste? El hecho de trabajar Con cosas personales Nos hace estar muy expuestos Estamos expuestos De lo físico Porque prácticamente No tenemos ropa Eso me parece que Es porque quisieron Ahorrar en el vestuario Pero al final Lo que ocurrió Fue que quedamos Muy expuestos Tanto físicamente Como en nuestras Historias personales Leandro Eso también suena Muy interesante O sea Es este Muy atractivo Para dar ganas De ir a verlos Yo creo que eso Da ganas Hay algunos que dan Más ganas que otros Somos nueve Nueve actores En escena Mostrándolo Y dándolo Todo Eso es maravilloso Si te quieres quedar Con eso También te puedes quedar Con eso La vas a pasar Bárbaro Seguro Y si algo De lo que habla La obra Te atraviesa Y te hace reflexionar También vas a Atravesar Otras emociones Es un show Que está todo El tiempo Generándote emociones No hay un momento Que vos te puedas Distraer Todo pasa En todos lados Y todo pasa Al mismo tiempo Están El teatro Lo trabajan Desde un escenario O hacen interacción Con el público Hay escenario Hay no escenario Se rompe La cuarta pared Hay interacción Nadie está obligado A participar Pero cualquiera Puede participar Es una obra Donde se puede ir Ver y tocar Es una obra Bastante rupturista Desde el contenido Y desde la forma Es espectacular ¿Por qué no vas? Este domingo Anda Casi es el domingo Vamos a ir Este domingo A las 8 de la noche Es más Lo comprometo A que me acompañe Excelente A las 8 de la noche En el teatro La Sodería En Belgrano Recordanos En dónde Van a estar Y dónde Se pueden conseguir Las entradas Por favor Vidal 2549 Domingos A las 20 horas Es en el barrio De Belgrano Y las entradas Se reservan A través de Alternativa Teatral Pero es una reserva Porque la entrada Es a la gorra Eso es maravilloso Para que nadie Se quede afuera Es un espectáculo Que no deja Nadie afuera En este momento Leandro Que la situación Es muy difícil Para mucha gente La verdad Que aplaudimos A las agrupaciones Y a las personas Que trabajan A la gorra Que es muy difícil También para sostener Justamente Todo el espectáculo Pero que lo hagan Es un aplauso Desde mi parte Una felicitación enorme Qué buena onda Leandro La verdad Que está buenísimo Bueno Te vamos a ir a ver Entonces este domingo A Sobería Sí Gracias Un saludo muy grande A todo el elenco Y quiero decir Que estamos participando Del mes del teatro Que también Eso nos ayuda A sostenernos Y bancarnos Y que después Hacernos A la gorra Estamos ganadores De un concurso Para participar Del mes del teatro Fuimos seleccionados Así que por eso También podemos hacerlo De esta manera Que es bárbaro Qué buena onda Buenísimo Bueno Leandro Te agradezco muchísimo Tu tiempo Y nos estamos viendo El domingo Dale Los espero Los comprometo A que vayan Un beso No se lo pierdan Les mando un beso enorme Un beso enorme Cuídate Un beso Hasta luego Y así Despedíamos a Leandro Churla Uno de los protagonistas De la obra Chicos Feos Que se va a estar Presentando En la sodería De la obra